¿A quién saludas? A vos Y al sol, ¿no? Chao Ni fuerza en el mundo Que pueda parar la voz Ni vitaminas que alcancen Cuando del alma en la tos Cuando sabemos lo que tenemos Y transparente todo lo vemos No existe bota o zapato Que pueda pisarnos hoy Ni rasca cielos que rasquen Cuando pica el corazón Cuando paramos de darnos cuerda Como si nada se abren las puertas No existe ciudad en el globo Que pueda atraparme hoy Que pueda atraparme hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay suficiente misiles Para bajarme la voz Ni reacciones en cadena Sino juegos de eslabón Cuando los locos se están matando Entre las balas me voy silbando No existe sable en el mundo Que pueda partirme en dos Que pueda partirme en dos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Están con hambre Oh, no hay niña, chicos Ahí viene la mami ¡Papá! 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 Gracias.